porque no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios el evangelio del día con el padre en marcos galvis vengan benditos de mi padre tomen posesión del reino preparado para ustedes dice el señor en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén del libro del levítico en aquellos días dijo el señor a moisés habla a la asamblea de los hijos de israel y diles sean santos porque yo el señor soy santo no hurtarán no mentirán ni engañarán a su prójimo no jurarán en falso por mi nombre eso sería profanar el nombre de su dios yo soy el señor no primas ni explotes a tu prójimo no retengas hasta el día siguiente el salario del que trabaja para ti no maldigas al sordo ni pongas tropiezos ante el ciego teme a tu dios yo soy el señor no seas injustos en la sentencia ni por favorecer al pobre ni por respeto al poderoso no juzgue con justicia a tu prójimo no andes calumniando a los tuyos ni de este testimonio contra la vida de tu prójimo yo soy el señor no odies a tu hermano ni en los secretos de tu corazón trata de corregirlo para que no cargue tú con su pecado no te vengues y guarde rencor a los hijos de tu pueblo ama a tu prójimo como a ti mismo yo soy el señor palabra de dios te alabamos señor al salmo número 18 vamos a responder todos tus palabras señor son espíritu y vida la ley del señor es perfecta del todo y reconforta el alma inmutables son las palabras del señor y hacen sabio al sencillo todos palabras señor son espíritu y vida en un mandamiento del señor hay rectitud y alegría para el corazón son luz los preceptos del señor para alumbrar el camino todos palabras señor son espíritu y vida que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón y la voluntad del señor es santa y para siempre estable los mandamientos del señor son verdadero y eternamente justos todos palabras señor son espíritu y vida que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón a señor que siempre te busque pues eres mi refugio y salvación todos palabras señor son espíritu y vida el señor esté con todos ustedes les anuncio la buena noticia de nuestro señor jesucristo según san mateo gloria a ti señor en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos cuando venga el hijo del hombre cuando venga el hijo del hombre rodeado de su gloria acompañado de todos sus ángeles se sentará sobre su trono de gloria entonces serán congregadas ante él todas las naciones y él apartará a los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos y pondrá a las ovejas a su derecha a los cabritos a su izquierda y entonces dirá el rey a los de su derecha vengan benditos de mi padre tome en posesión del reino preparado para ustedes desde antes de la creación del mundo porque estuve hambriento y me dieron de comer sediento y me dieron de beber era forastero y me hospedaron estuve desnudo y me vistieron enfermo y me visitaron encarcelado y fueron a verme lo justo les contestarán entonces señor cuando te vimos hambriento y te dimos de comer sediento y te dimos de beber cuando te vimos forastero y te hospedamos o desnudo y te vestimos cuando te vimos enfermo o encarcelado y fuimos a verte y el rey les dirá yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos conmigo lo hicieron entonces dirá también a los de su izquierda apártense de mí malditos vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles porque estuve hambriento y no me dieron de comer sediento y no me dieron de beber era forastero y no me hospedaron estuve desnudo y no me vistieron enfermo y encarcelado y no me visitaron entonces ellos le responderán señor cuando te vimos hambriento o sediento de forastero o desnudo enfermo o encarcelado y no te asistimos y él les replicará yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes tampoco lo hicieron conmigo entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna palabra del señor gloria a ti señor jesús invoquemos la presencia del espíritu santo sobre nuestra vida y dámosle a él que nos asista y dámosle al espíritu santo que prepare nuestro corazón y nuestra mente para sembrar la semilla de la palabra para que seamos tierra buena que dé fruto en nosotros les invito a todos a que hagan esta oración después de mí ven espíritu santo llena nuestros corazones de tu luz de tu sabiduría para interpretar tu palabra no como palabra humana sino como palabra de dios que es en realidad y que ejerza su acción y nosotros los creyentes amén sean bienvenidos queridos hermanos quienes nos siguen a través de las redes sociales les habla el padre marcos galvis de venezuela un cordial saludo para cada uno de los de ustedes en este día compartimos la palabra de dios el inicio de la semana el inicio del mes hoy lunes 2 de marzo compartiendo el mensaje de nuestro señor jesucristo les invito a que en este día busquen en tu biblia el evangelio de san mateo capítulo 25 versículo 31 repito san mateo capítulo 25 versículo 31 les invito a que escudriñemos la palabra de dios que hoy la palabra de dios en la primera lectura nos invita a vivir en la santidad y el evangelio nos va a mostrar cómo es la forma de vivir la santidad como en la manera según cristo de vivir el evangelio en muchas ocasiones ustedes y yo decimos yo soy cristiano yo soy cristiano yo creo en cristo pero no sabemos cómo vivir el cristianismo por eso la palabra de dios hoy nos sale el paso para decirnos mire vamos a acomodarnos vamos a reflexionar busca en tu biblia evangelio de san mateo capítulo 25 versículo 31 y siguiente les recuerdo queridos hermanos que en este día pueden buscar en youtube busca en youtube oraciones a dios para que usted ore con nosotros padre marcos galvis repito oraciones a dios padre marcos galvis busca en youtube biblia para todos padre marcos galvis para que tengas enseñanza de la palabra de dios de los temas que son los principales ataques de las setas protestantes biblia para todos si usted quiere aprender a orar en este tiempo de cuaresma y durante toda la vida vamos a tener dios mediante oraciones a dios búscalo así escribe oraciones a dios después de ver el vídeo que puede haber la enseñanza y empieza a hacer oración de la mañana oración de la noche empieza a hacer el santo rosario empieza a hacer las oraciones a dios con nosotros miren como la palabra de dios en este día nos invita a vivir la santidad miren como la palabra de dios en este día nos llama a vivir en cristo escuchen en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos esta palabra es para los discípulos de cristo esta palabra es para la persona que le crea a dios esta palabra no es para cualquier persona si usted es discípulo de cristo esta palabra es para ti padre yo quiero ser cristiano bueno escucha la palabra de dios escucha el mensaje que hoy el señor nos tiene para que te puedas llenar de la presencia de dios oído al tambor que dijo cuando venga el hijo del hombre rodeado de su gloria acompañado de todos sus ángeles se sentará en su trono de gloria la palabra de dios nos enseña que cuando venga el hijo del hombre tiene ángeles la palabra de dios nos enseña que cuando venga el hijo del hombre tiene un trono la palabra de dios nos enseña que cristo va a venir si va a venir cuando va a venir no lo sabemos pero cristo va a venir y cuando venga rodeado de ángeles cuando venga en su gloria cuando venga lleno de majestad ustedes y yo estamos acostumbrados a ver las cosas de la tierra y creemos que lo máximo lo mejorcito son las cosas de la tierra creemos que lo máximo que hay es ver un grande edificio una grande construcción ver un celular última generación ver un vehículo eso es lo que estamos acostumbrados decimos náhuara eso sí es grande eso sí bonito pero cuando venga cristo rodeado de sus ángeles rodeado de su gloria vamos a ver algo diferente entonces serán congregadas ante él todas las naciones y él apartará a los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos y pondrán las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda y él vendrá a hacer un juicio y dice la palabra de dios que hará un apartamiento que hará una división colocará a la derecha a las ovejas y a la izquierda a los cabritos la palabra de dios nos presenta dos ejemplos por un lado las ovejas como ustedes saben la oveja representa la tranquilidad la oveja representa la docilidad la oveja era pastoreada era querida era cuidada por el pueblo de israel era amada de la oveja se extraía la lana de la oveja se traía la leche de la oveja se extraía la carne se vendía se negociaba la oveja era dócil la oveja era dócil la oveja era tranquila eso van a estar a la derecha y a la izquierda vamos a tener los cabritos y los cabritos representan el que brinca el que salta el que no se comporta bien el que quiere desordenar el que quiere dañar el cabrito pues también se obtiene la comida del cabrito de la cabra la cabra brinca la cabra salta vemos por un lado la oveja que representa la tranquilidad y vemos por otro lado el cabrito que representa la no tranquilidad que representa un poco el desorden que representa un poco el mal comportamiento si la oveja se portaba bien el cabrito se portaba no también y por eso dice la palabra de dios que cuando el hijo del hombre venga rodeado de su gloria va a separar de un lado las ovejas que representan el buen comportamiento que van a estar a la derecha y por otro lado los cabritos que representan el mal comportamiento ahora le pregunto a dónde quiere estar usted a la derecha con las ovejas oa la izquierda con los caritos yo quiero estar con la oveja muy bien me felicito ahora vamos a ver si sus actitudes son como la de las ovejas o si sus actitudes son como la de los cabritos ustedes y yo debemos tener presente que el comportamiento nuestro es el que va a decir cómo vamos a estar y dónde vamos a estar a la derecha o a la izquierda padre pero es que yo quiero estar a la derecha porque yo siento que soy una oveja vamos a ver yo quiero estar a la derecha porque yo me corto bien vamos a ver yo quiero estar a la derecha porque es que lo de la derecha van para el cielo la de izquierda no oye de acuerdo a tus obras de acuerdo a tu comportamiento de acuerdo a lo que usted hace de acuerdo a eso entonces tendrás un lugar escuche con atención entonces dirá el rey a los de la derecha cuáles son los de la derecha las ovejas como es el comportamiento de la oveja tranquilo pasivo vamos a verlo vengan bendito de mi padre a tomar posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo primero cristo va a llamar a las ovejas a los que tienen buen comportamiento a los que no hicieron lo que se les vino en gana en la vida a los que tuvieron la oportunidad para hacer las cosas bien le va a decir venga bendito de mi padre y no solamente vengan le dice que son benditos persona que tiene buen comportamiento es bendito persona que se comporta bien es bendito y es llamado por cristo venga bendito de mi padre y tiene un dueño y ese dueño es dios por eso ustedes y yo debemos evaluar en este tiempo de cuaresma primero hemos sido llamado por cristo si todas las iglesias están abiertas todas las iglesias nos recuerdan el tiempo de cuaresma en todo lado la iglesia nos brinda esta oportunidad de cuaresma para que empecemos el cambio de vida para que empecemos a cambiar de actitud y después pasada la cuarema sigamos actuando bien vengan nos llama bendito de mi padre bendito de mi padre significa que la bendición de dios nos llega a través de la iglesia a través de lo que cristo dejó mateo 16 18 que es la iglesia instituida por cristo a tomar posesión del reino preparado para ustedes y ese reino ha sido preparado y ese reino es para nosotros los cristianos los creyentes ahora cómo podemos llegar a ese reino cómo podemos ir allá porque escuchen presten atención porque porque escuchen el porqué porque van a ser bendito porque van a ser llamado y porque van a ir al reino porque estuve hambriento y me dieron de comer como porque estuve hambriento y me dieron de comer la primera característica que nos coloca la palabra de dios en este día para tomar posesión del reino preparado es que hay gente hambrienta y hay que darle de comer sí porque estuve hambriento y me diste de comer significa que puede ser que tu vecino puede ser que su hermano puede ser que su familiar tenga hambre y usted le esté dando de comer eso merece una bendición eso merece que dios fije la mirada en ti y eso merece como premio que usted tenga el reino el estar hambriento y que usted le dé de comer a alguien significa que se está ganando un premio que se está ganando una bendición por eso la iglesia en este tiempo nos presenta la caridad nos presenta el momento de dar limosna para que usted pueda atender la necesidad de la persona que tiene hambre y tener hambre significa darle de comer a alguien ustedes y yo no nos podemos opacar la admisión los ojos ustedes y yo como dice santiago llega alguien le dice vaya con mi bebé pero no le damos nada eso está mal la iglesia en este tiempo nos da la oportunidad para hacer la caridad porque estuve hambriento y me dieron de comer escuche segundo sediento y me dieron de beber lo segundo es la sed primero es el hambre que representa el comer que representa la necesidad normal que tiene todo ser humano que no podemos negarla por eso si usted tiene su nevera su refrigerador lleno de comida su dispensa llena de comida que se le está dañando y pudriendo que se le está cayendo polilla que se le está pasando que le está cayendo un modo que le está cayendo este cualquier cosa y usted tiene que votarla recuerde que hay mucha gente por comer y usted no quiere ayudarle mientras que usted tiene de sobre gente sin comer segundo sediento y me dieron de beber la sed se representa lo que jesucristo un día dijo en la cruz tengo sed y le dieron de beber sí pero le dieron de beber vinagre la palabra de dios nos enseña que a un sediento se le da de beber no vinagre agua y el hacer representa la necesidad que tiene un ser humano para satisfacer el deseo de la se la se representa la necesidad la se representa la sequedad la se representa que el ser humano tiene la angustia del desespero por ejemplo la sed que tiene la mamá o el papá para que los hijos se porten bien la sed que tienen los hijos para que los padres se porten bien la sed del esposo del esposo para que se porte bien el cónyuge la sed se requiere para que ustedes y yo calmemos alguna necesidad de alguien y alguien puede decir pero es que la sed se calma con el licor no no se habla de una sed de agua simplemente se habla de una sed de una necesidad que tenga el otro en este tiempo que usted debe calmar usted nunca ha tenido sed y cuando le da sed no se desespera no se angustia no se agita a los niños no le dan ganas de llorar porque tienen seis oye la se representa la necesidad de alguien mire este tiempo de cuarema miren la necesidad de su esposa cuál es la necesidad cuál es la sed que usted se porte bien cambio de conducta mire la necesidad de su esposo cual el hace que usted cambio de conducta mire la necesidad de sus padres la sed de sus padres cual él hace que usted se mejore en el comportamiento mire la sed de la persona que tiene al lado para que usted pueda cambiar porque estuve sediento y me dieron de beber no le dieron vinagre como a cristo hay que darle agua y el agua se le da con cariño y con amor a la persona era forastero y me hospedaron el forastero era aquella persona que no era conocida por nadie aquella persona que era extranjera y nosotros podemos decir que hoy los forasteros lo representan los migrantes en el mundo entero el forastero es aquella persona que llega a un país y ustedes si yo en vez de darle un buen recibimiento le estamos dando palo como están haciendo con los venezolanos por allá en otros países se están corriendo los están maltratando los están humillando el extranjero que llega necesita ayuda y usted en vez de recibirlo por forastero lo tratan mal diciendo usted también un migrante es capaz de humillar al otro ser forastero no es bonito ser extranjero no es bonito ser migrante no es bonito porque usted no conoce nada tiene que hacerlo por una necesidad tiene que hacerlo porque en un momento determinado no pudo no soportó la corrupción de su país no soportó por perseguido por cualquier motivo y cuando llega a otro lado lo reciben pero con piedras en la mano eso está mal dice la palabra de dios usted quiere ser una oveja deja de humillar al migrante usted quiere ser una oveja deja de hundir al migrante deja de tratarlo mal deja de estarle robando el sueldo deja de estarlo explotando qué dolor y qué tristeza cuando una persona llega a otro país se instala y tiene comodidad y después llega un migrante compañero de su patria y de su nación y es capaz de señalarlo pisotearlo apuntarlo qué dolor qué tristeza qué poca capacidad de entender el evangelio cuántos migrantes hay en el mundo sufriendo llorando siendo señalados dejados maltratados por los mismos compatriotas por los mismos compañeros por la misma persona de su país que llegaron y se instalaron y en vez de acordarse que un día fueron migrantes lo olvidan y dice la palabra de dios porque fui forastero y me hospedaron el forastero hay que hospedarlo al mirante que recibirlo ustedes y yo no sabemos el mundo da mucha vuelta mientras que usted ahorita tiene a lo mejor más adelante no pueda tener porque no siembra qué tristeza y qué dolor es ver como en las noticias se corren por ejemplo los hermanos de venezuela por allá en chile en el ecuador en colombia se burlan se mofan de los venezolanos qué dolor siento personas de la misma nación personas de la misma patria seres humanos cristianos que se llaman tratando mal los migrantes pero es que aquí no tienen que venir porque están robando porque que están haciendo esto están haciendo daño pues usted tiene la capacidad para enseñarlo si hace daño ahí está la cárcel que la ley se encargue pero usted no tiene que hundir y maltratar y ahorita y alzó la voz en nombre de los venezolanos porque muchos migrantes venezolanos están muriendo están matando a muchos migrantes venezolanos solamente venezolanos mexicanos colombianos cubanos los desaparecen los mata gente de honduras del salvador de guatemala que miran y en los caminos mueren porque los matan los asesinan los violan oye qué tipo de personas somos dice la palabra de dios usted quiere ser oveja cuando mire a un migrante a un forastero dele la mano padre pero es que no lo puedo meter en mi casa porque es que puede hacer daño y me da miedo entonces busque la forma de que alquile un lugar ayúdenlo en los primeros meses para que pueda estabilizarse ayúdenle a encontrar un empleo ayúdale no hay que es un ser humano un hijo de dios oigan era forastero y me hospedaron estuve desnudo y me vistieron a ver se lo he dicho se lo repito en este tiempo de cuaresma vaya abra su closet mire toda la ropa que tiene de sobra eso le pertenece a los pobres va y se la devuelve desnudo y me vestiste significa que usted va a ser el cristiano que va a ayudar al otro a que se vista mientras que tiene ropa de sobra en su closet hay muchos que no tienen nada oye enfermo y me visitaste cuántos enfermos hay que no visitamos amigos de copas amigos de cine amigos de piscina pero mi amigo se enfermo entonces no lo voy a visitar padre porque que la enfermedad son contagiosas oye es que una persona se quiere cuando está alentado mire el mejor amigo la mejor amiga es papá y mamá que a usted le va a acompañar en el hospital que usted le va a acompañar inclusive en cualquier lado donde esté enfermo de resto son amigotes que lo acompañan solamente cuando está sano estuve enfermo y me visitaste estuve en la cárcel y fuiste saberme en la cárcel encerrado y fuiste saberme debemos visitar a los presos me llama la atención como hay mucho movimiento pero como está haciendo el movimiento de conquistando las naciones para jesucristo van a las cárceles le hacen retiro a los presos le dan esta oportunidad para que conozcan a cristo maravilloso maravilloso eso es ser oveja oigan señor y lo entonces le contestarán los justos cuando te vimos hambriento y te dimos de comer sediento y te dimos de beber cuando te vimos forastero y te hospedamos o desnudo y te vestimos cuando te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver y el rey les dirá yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos lo hicieron conmigo hacer esto con un hermano es hacerlo con cristo el rechazar a un hermano y rechazar al mismo cristo esto es para las ovejas esto es para las ovejas ahora para los cabritos entonces le dirá a la izquierda a los cabritos apártense de mí malvados malditos los cabritos los del mal comportamiento los que no hacen las cosas como dios quiere apártense de mí malditos no los va a llamar le va a decir aléjense vayan al fuego eterno a lo segundo a lo primero le va a decir vengan al reino a lo segundo le va a decir vayan al fuego preparado para el diablo y sus ángeles toda persona que tenga un mal comportamiento que no cumpla las virtudes cardinales y teologales porque no quiere porque es egoísta porque mezquino tiene un discípulo tiene un padre el diablo y tiene un seguimiento es un ángel del diablo toda persona que no quiera convertirse toda persona que no quiera cambiar toda persona que no quiera mejorar es un discípulo del diablo vaya al fuego que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles escuchen porque estuve hambriento y no me dieron de comer toda persona que vea un hambriento y no le da de comer se hace ángel del diablo discípulo del enemigo sediento y no me dieron de beber era forastero y no me hospedaron los que se meten con los migrantes los que corren los migrantes los que los humillan los que los explotan tengan cuidado porque tienen a un maestro que es el diablo estuve desnudo y no me vistieron usted que se le está pudriendo la ropa y en el closet no es capaz de vestir a los desnudos oigan enfermo y encarcelado y no me visitaron usted que no es capaz de visitar a los enfermos ni a los encarcelados tiene una un regalo y no un regalo bueno y no una bendición es una maldición escuchen entonces ellos dirán señor cuando te vimos hambriento sediento de forastero desnudo enfermo o encarcelado y no te asistimos y él le replicará yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes tampoco lo hicieron conmigo y miren cómo termina el evangelio entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna usted verá donde se monta usted verá donde se sube usted verá si es oveja usted verá si es cabrito que hoy la palabra de dios nos haga pensar nos haga reflexionar que la palabra de dios habite en nuestros corazones amén hermanitos si eres nuevo en nuestro canal te damos la bienvenida al evangelio del día con el padre marcos galvis te invitamos que busques en youtube después de la bendición busca el canal oraciones a dios padre marcos galvis que se está estrenando este mes que nos regala la oportunidad a través de las redes sociales dios de hacer oración mire este tiempo de semana santa se nos invita a orar busca oraciones a dios padre marcos galvis y ahí va a estar la oración de la mañana padre marco galvis oración de la noche padre marco galvis y vamos a tener el santo rosario padre marcos galvis de manera de que usted pueda llenarse de dios en este tiempo de cuaresma y siempre no solamente la cuarema después de la cuarema también y también le invitamos a que busque en youtube el otro canal que se llama biblia para todos para que estudiemos la palabra de dios ante los principales ataques de la secta protestante terminamos el evangelio damos la bendición y va a buscar estos dos canales se suscribe le da la campanita y no se le olvide compartir dándole un dedito para arriba dice benjamín el señor esté con todos ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén dios le bendiga dios les acompañe les habló el padre marcos galvis desde venezuela un feliz día para todos los quiero mucho hola sé que te gusta oír la palabra de dios por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de youtube padre marcos galvis no se le olvide darle a la campanita donde vas a recibir vídeos enseñanza de temas de la palabra de dios también vas a recibir el evangelio del día luego puede darle me gusta a nuestra página en facebook padre marcos galvis y también nos puede seguir en twitter padre marcos galvis estos enlaces los encontrarás en la descripción del vídeo